Minecraft Live ha sido una gran decepción para los jugadores de Minecraft Dungeons. ¿Quieres saber todo sobre la nueva actualización? Pues quédate que empezamos. ¡Dentro intro! Minecraft Live ha sido una gran decepción para los jugadores de Minecraft Dungeons. Tras el evento del pasado sábado, podemos decir que Minecraft Dungeons es la oveja negra de la familia. Laura de Llorens, esta chica, fue la encargada de anunciar todo lo nuevo entre comillas que estaría por llegar a Minecraft Dungeons. Primero nos hicieron un repaso de todo el contenido que ya tenemos en Minecraft Dungeons y no entiendo por qué, ya que ya sabemos qué es lo que tenemos. Pero como he dicho, llevamos tres años dándole caña a las mazmorras, nivel tras nivel, jefe tras jefe, piso tras piso. Vamos, simplemente rellenaron tiempo para hacernos creer que Dungeons era importante para ellos, pero bueno, sigamos. Después nos anunciaron la tercera aventura de temporada, en la que nos enseñaron bocetos de nuevas mascotas, en la que podemos ver un erizo, un pingüino, un castor o lo que creo que es un gato. También nos muestran esas mascotas en game, como por ejemplo estos pingüinos dándose un baño en el pequeño lago del tótem del campamento. Estas gallinas junto a una mofeta y un mapache camino a la torre, o estas vacas y erizo junto al cofre, creo que nada relevante para el juego. Claro está, no podría faltar mostrar las capas que podemos lucir, emotos curiosos o cosas así. Después de todas estas cosas poco interesantes, viene algo nuevo. Enredo en la copa del árbol. Por lo que podemos leer en la web, es un lugar en lo profundo de los exuberantes bosques de la isla de la jungla, un nuevo nivel junto con aventureros a fin a ti. No entiendo bien qué se refiere a esto de a fines, pero bueno. Los jugadores que vengan aquí tendrán que prepararse para una larga escalada a un árbol gigante si quieren descubrir sus secretos. El viaje seguramente será desafiante, pero posiblemente también gratificante, ya que se dice que la misión contiene algunas piedras de equipo no descubiertas previamente. Vamos, que sería como el reto de Gales, pero con algunos nuevos objetos. En este gameplay podemos ver un nuevo artefacto de almas, en el cual tenemos un lenguaje rúnico, y podemos leer algo como ritual de almas, pero no entiendo bien cuál es su función. También nos muestran este nuevo aldeano, el cual podremos encontrar en el campamento, justo en las escaleras que comunican el campamento con la cueva de cacerías. La función de este aldeano será la de modificar encantamientos de los objetos. Esta modificación tendrá un costo de oro, y que irá aumentando el coste según vayamos modificando encantamientos en el mismo objeto. Decir que el cambio de encantamientos es aleatorio, así que no podremos elegir el que queramos, lo cual creo que es algo basura, ya que esto nos obliga a jugar cacerías de antiguos si queremos modificar algún encantamiento. Lo que no queda claro es qué objetos podemos modificar, si es uno que tengamos en el inventario o unos que nos ofrece él. Aunque viendo este arco, creo que son los que ya tenemos nosotros. No sé, creo que es un aldeano que no necesitábamos, y si hacía falta, creo que esta no es la manera en la que queríamos que fuera, ya que creo que hubiese sido mejor poder comprar los encantamientos que quisiéramos, aunque fuese a un alto coste, al igual que cuando subimos los encantamientos. Los más poderosos cuestarían más puntos que los normales. Pero como en la anterior, hasta que no lo probemos, no podemos juzgarlo del todo. Luego anunciaron algo en que estábamos esperando, poder jugar la torre en modo cooperativo. Esto es algo que llevamos desde el principio del lanzamiento de la torre, pidiéndolo, por fin lo han añadido. Pero claro, todavía no sabemos si seguirá siendo solo con nuestra lista de amigos o por fin en un modo aleatorio con desconocidos. Cosa también solicitada por toda la comunidad. Aquí de momento lo que podemos ver es que son dos jugadores en modo local, así que también tendremos que esperar hasta el lanzamiento para poder verlo. Lo que sí nos muestran es el momento en el que podemos elegir la recompensa, en el que podemos ver que tiene equipado a nuestro compañero, para así poder elegir algo que nos beneficie a los dos. Así, uno podrá elegir algo que sea de curación o protección, y el otro, por ejemplo, algo de daño. Eso sí, las recompensas serán iguales para los dos. Vemos también que sucede lo mismo que en misiones normales, que aunque uno caiga, puede ser reanimado por el compañero. Claro, si el otro no muere tan bien. Después de anunciarnos todo este montón de cosas tan interesantes, debían de poner fecha el lanzamiento, que será el próximo 19 de octubre. Todos aquellos que aún no habéis terminado el segundo pase de aventura, en los que yo me incluyo, no os preocupéis, porque seguirá estando activo y podremos terminarlo sin prisa. Como en pases anteriores, tendremos recompensas gratuitas y otras que solo podremos conseguirlas comprando el pase de aventura. Eso ya, que cada uno haga lo que crea. Por último, como ya dije en el vídeo anterior, volveremos a tener evento de Halloween, el tercero, y que llegará el día 26 de octubre, una semana después de esta actualización. Nos muestran en esta imagen en la que podemos ver dos nuevas armaduras. Una sería esta verde, parecida a terror hambriento, que pudimos conseguir en el primer evento. Y la otra, parecida a esta armadura fantasma. Veremos qué ventajas nos traen. También podemos apreciar lo que podría ser una lanza, a mi parecer más bien parecida a la aguja. Esas lanzas ideales para golpear a los enemigos desde lejos manteniendo la distancia. Me fijo también en la ballesta, que parece tener aspecto de araña, y que me recuerda mucho a la ballesta explosiva. Una ballesta muy buena, a mi parecer claro. Por último, vemos a estas aves volar, y que me hace pensar que esta será la mascota que podremos conseguir completando desafíos, al igual que hicimos con la champivaca dorada o el cerdito. No sé a vosotros, pero a mí este live me ha dejado casi como estaba antes de celebrarse, salvo por lo nuevo del aldeano y el multijugador en la torre. Yo esperaba que anunciara nuevo contenido. Estaba ansioso de nuevas temáticas, nuevos biomas, nuevos objetos, no sé, de algo que realmente haga que esta comunidad vuelva a despertar, porque sigo creyendo que este juego tiene mucho que mostrarnos todavía. De momento, esperemos a ver cómo funcionan todas estas nuevas cosas que van a implementar, y vemos cómo continúan. El evento, que duró casi dos horas, y del cual de Dungeon ocupamos escasos 10 minutos, incluso la votación para los nuevos mods de Minecraft se les dedicó más tiempo que al propio de Dungeons. Tengo que decir, bueno, más bien diría que tengo que quejarme, ya que además de dedicarle poco tiempo, no anunciaron nada realmente interesante. Como creador del contenido de este juego, he de decir que a este juego aún se le puede sacar jugo de lo que tiene. Hay muchas cosas que todavía quedan por explicar y ver, y de las cuales podemos debatir. Pero como jugador, creo que el juego está muerto. No para los más nuevos, claro está, pero sí para los que llevamos casi 3 años jugándolo. Porque desde la actualización de hace más o menos un año, el juego no tiene nada nuevo que ofrecer, salvo el reto cada dos semanas de superar una torre, que para los veteranos es algo fácil de superar, o por lo menos esa es mi sensación. De lo que sí estoy seguro es que Minecraft Engine pasará por este canal, o por lo menos para ver y compartir con vosotros qué es y cómo funciona. Ahora es el momento de mandar saludos a mis queridos suscriptores que se molestaron en dejar un comentario en el vídeo anterior. Por aquí os dejo sus comentarios. Muchísimas gracias a todos por dedicarme unas palabras. ¿Y tú? ¿Quieres salir en mi próximo vídeo? Pues ya sabes, déjame un comentario y puede que sea el siguiente en recibir un saludo. Para terminar, decirte que si te ha gustado el vídeo y te ha servido de ayuda, le des a like, te suscribas si aún no lo estás y activa la campanita para saber cuándo subo un nuevo vídeo. También puedes seguirme en Twitch, allí haré directos regalando mi inventario. Así que si quieres algo, ya sabes, sígueme. Y por último, que sepas que tenemos server de Discord. Allí podrás encontrar con quién jugar, tratar objetos o simplemente jugar a DLCs que aún no tienes. Así que, ¿a qué esperas? Únete. Pues gente, por aquí te dejo un vídeo que he subido hace poco con las últimas actualizaciones del Spockyfall. Y si lo que quieres es conseguir todas las armas únicas, por aquí te dejo este otro vídeo. Ahora sí, gente. Sin nada más que añadir, me despido. Un saludo y chao. 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 Gracias por ver el video